Buenas tardes, bienvenidos a lo que va a ser el gran partido de la jornada de Rekordomoy. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Bernays, Ruini! ¡Vamos! No creo que United se han hecho. Quieren más también. ¡Vamos! 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 La halftide. ¡Es Manchester United 1, Real Madrid 2. ¡Totally shaken them! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! Creo que el mejor perfil para Higuaín. Vamos a ver el final de Higuaín y se la tiro yo porque soy el que mando. ¡Gol! 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 Creo que ese es un de los mejores pasos que he visto en el terreno a Old Trafford, ¿verdad? ¡Absolutamente! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.